¡Los españoles y la de la de San José! Implica justamente las diferentes clasificaciones Tanto a Copa Libertadores como también a Copa Sudamericana ¿Cómo te va Arturo? Abrazo grande, buenas noches, bienvenido ¿Qué tal Eduardo Lima? ¿Cómo están amigos del 7-7? También para Superche, por ahí lo veíamos un poco canchero Muchas felicidades, entendemos la alegría, la algarabía también de Superche A ver cuándo jugamos, cuándo jugamos Superche Ya lo decías en esta oportunidad Eduardo Lima Nos vamos a meterte lleno rápidamente a lo que es la información por el trinete Del plantel de San José, que si bien ya se sabe que Bolívar es campeón En esta oportunidad quiere terminar lo más alto posible dentro de la tabla de posiciones Por ello que este fin de semana reciben al plantel de Destroyer Y quieren sacar las tres ideas Más allá que el plantel de Bolívar se haya coronado, campeón del torneo El plantel de San José se enfoca en terminar en buena posición dentro de la tabla de posiciones Por ahí motivados porque queremos terminar de la mejor manera posible Eso se está viendo dentro de la cancha y esperemos reflejarlo como un resultado el domingo Y obviamente terminando bien el día miércoles frente a Guavira Lastimosamente en el torneo no podrán culminar jugando Edivaldo Rojas, Javier Sanguinetti, Carlos Lampe, Germán Gutiérrez, Jorge Áñez Y aún en duda Kevin Fernández por el tema de lesiones La verdad hasta ayer hicimos el estudio de radiografía y gracias a Dios no salió nada ni veloceo Hoy día tengo que hacer la ecografía y si no sale nada hacer un electrocardiograma para descartar cualquier síntoma ¿Sientes algún dolor? Sí a la altura del pecho más o menos por donde el corazón y esperemos que no sea nada de que preocuparse Uno quiere terminar jugando los partidos que quedan Por otra parte los jugadores se sienten tranquilos ya que en las próximas horas se les cancelará el 50% de los premios A ver estuvimos al pendiente de lo que es el tema de premios y pues ayer mi persona justo estaba en Cochabamba Y pudimos averiguar un poco sobre el tema así que hay cierta tranquilidad porque el dinero por ahí ya llegó Simplemente falta el desembolso y esperemos que se pueda dar en uno o dos días hábiles Así que estamos al pendiente y esperemos que se pueda solucionar Nos dejo un poco tranquilos porque esto ya no depende de nuestras dirigencias sino de la federación Porque la pignoración ya está realizada y esperemos que a más tardar hasta el martes estemos con el premio correspondiente a un 55% Ahí está el plantel de San José de todo caso ¿no? Todos están convencidos que este torneo lastimosamente llegó tarde Sin embargo el próximo torneo se viene y van a arrancar con todo Por ahí la posibilidad nuevamente de poderse coronar campeón porque equipo lo ha Equipo hay, parte técnica también lo hay como también la parte dirigencial que de a poco va a solucionar también los últimos problemas Este último como es Lauren se logró llegar a un buen acuerdo ¿no? Pero todavía faltan algunas deudas con el tema FIFA Continuamos con más y nos vamos a meter de bien en este momento a un problema ágil que está sucediendo en el departamento de Oruro Y hablamos del decano del fútbol profesional boliviano o en todo caso del fútbol oriruño Hablamos del club Oruro Royal que nuevamente se ha distribuido en todo Y estas son las imágenes de una novela de nunca acabar en el club Oruro Royal Donde ahora una parte de los socios exigen que se realicen unas nuevas elecciones y que involucren a todos Hemos buscado las vías pacíficas en este problema ya estamos más de un año Ya, pero nos cansamos ya ¿Por qué la intervención? Porque el estatuto indica que en la primera quincena de mayo Tiene que salir la convocatoria para la elección de un nuevo directorio Y esa convocatoria no sale Lo hacen de manera oscura Que se convoque a una elección transparente Donde todos los socios puedan asistir El señor Quíbar Cortés señala que mi persona tiene una resolución de separación Que la presenten pues en original Para que si me muestran caballerosamente yo voy a decir bueno O apelaré Nunca he sido notificado con ninguna resolución donde se indique que mi autoridad es separada Por su parte el presidente recientemente electo Oscar Cruz dio a conocer y que hará respetar las elecciones Ya que está oficialmente reconocido por la asociación de fútbol Oruro Y que presentará el documento de desconocimiento de algunos socios Definitivamente hay personas que son dañinas no solamente a la institución Sino definitivamente a Oruro porque este es un patrimonio orureño No es personal, no es institucional, no es de un grupo de personas Sino es un patrimonio orureño y nacional porque somos el decano del fútbol boliviano Lastimosamente esta gente siempre ha querido sufrutar con los pledges de Oruro Roy ¿Esa oportunidad don Oscar? ¿Cuándo ha sido elegido y cómo se ha llevado adelante? Bueno ha sido en la asamblea como se manda Ha sido la convocatoria lanzada por prensa Y ha sido con los socios que han venido, han asistido a esa asamblea Que se han dado por interés por la convocatoria que ha salido por la prensa Bueno problema grande el que se tiene aquí en Oruro con este club Lastimosamente por temas dirigenciales Y bueno a ver cómo van a ir arreglando a partir ya de la fecha Porque la próxima semana ya celebran un aniversario más Y celebrar en esas condiciones es realmente lamentable Ojalá que puedan llegar a un buen entendimiento Pero esto le digo, esto es una tela de nunca terminar de cortar Continuamos con más de esta nota mala, nos vamos a pasar a una positiva Este fin de semana se ha corrido o se han dado aguas abiertas En esta oportunidad participó la orureña Ana Aramayo Salió segundo en su categoría, cuarto en damas absolutas La nadadora orureña Ana Aramayo este fin de semana Participó de la competencia de aguas abiertas Donde logró conseguir el segundo lugar en su categoría Y el cuarto lugar en damas absolutas Sí, es una nueva experiencia para mí Haber participado de este campeonato internacional Que fue el cruce de la isla de sol a la luna Fueron 7.5 kilómetros aproximadamente lo que se nadó Participé en la categoría de mayores Ocupando el segundo lugar Y en la absoluta ocupé el cuarto lugar Es el mejor lugar que ocupó hasta ahora una nadadora orureña En la general fueron 81 nadadores que se presentaron a esta carrera Abandonaron 5 personas y yo llegué en el puesto número 8 Entre las 81 personas Para Aramayo, esta fue su primera experiencia Pero que no será la última La verdad fue muy hermosa Realmente es como dicen, es nadar cerca del cielo Porque tenemos esa maravillosa lago Titicaca Es un lugar maravilloso, digamos, que tiene Bolivia Y nadar dentro de esas aguas Fue una experiencia muy bonita En esa primera experiencia tal vez volver a repetir Sí, mi objetivo ya es para el próximo año Volver a repetir esta competencia Además de tratar de ocupar uno de los lugares en el absoluto Esta vez salí cuarta Pero al año quiero ir por el oro Y quiero ocupar el primer lugar Por otra parte, ya se va preparando Para otras competencias donde intentará conseguir oro Bueno, pues ahora viene lo de En aguas abiertas, quiero seguir continuando Ahora me voy a iniciar en aguas abiertas Viene para la noche de San Juan Que va a ser el Estrecho de Tiquina Después para el mes de... A este fin de mes tengo un campeonato internacional Que es en Arequipa Y para el mes de julio tenemos igual Lo que es la Liga B Que va a ser en Villatunari Con Chamba Villatunari Y ahí estoy con todas las de ganar oro En todas las pruebas Muchas felicidades Anita, ojalá que Dentro de lo que es este año Todo lo que se propuso pueda conseguirlo Nosotros nos vamos a marcar una pausa Aquí en el 7, en el canal 7 Sin embargo, vamos a agradecer también Y felicitar a Iván Tomás en esta ocasión Por sus 50 años de vida Y agradecer también a la gran regional de Oruro Hablamos de este gran equipo Mario Mamani y Jimmy Choque Nos vamos a una pausa Hasta enseguida estamos con más información ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!